Con permiso. No pude resistir la tentación. Me encanta la fresa. Es lo único bueno que hace en este país. Ahorita lo exportan. Y para nosotros, agua con azúcar. Uy, hoy es mi día de suerte. Encuentro maravillas. Encuentro maravillas. Encuentro maravillas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.